Este Consejo Municipal acuerda, instruir a los productores agrícolas de este cantón para que se apersonen a las asociaciones de desarrollo del distrito al que pertenezcan, para que informen acerca de sus productos agrícolas y a su vez, estas asociaciones presenten dicha información ante el Consejo de Distrito respectivo, para que por medio de dicho órgano colegiado se tabulen todos los datos pertinentes, con la finalidad de que esta lista sea un insumo al momento de ser presentada ante los comercios de este cantón. Esta fue la moción que aprobaron los regidores la noche del martes en sesión municipal, con el fin de hacer un censo cantonal sobre los productores que no tengan asegurada su cosecha. La propuesta fue presentada por la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Consejo Municipal y tuvo el apoyo de los nueve regidores. Esta surge tras conocer la situación que se está viviendo en muchas comunidades, pero que se desconoce quiénes son los afectados y cuáles son los productos. Para ello se ha hablado de lleno también con los síndicos. Ya habíamos resuelto en su momento buscar la lista de patentados de supermercados y verdulerías, a fin de ir promoviendo un acercamiento entre productores del cantón y potenciales compradores. Ahora estamos trabajando en el sentido de levantar un censo por distrito, que podamos conformar un censo cantonal, donde podamos registrar a los distintos productores del cantón que no tengan asegurada la venta de su cosecha. Hemos venido insistiendo en la necesidad de la reactivación económica. Creemos que dos áreas de la economía que se han visto seriamente afectadas por esta pandemia, sobre todo es el turismo y la agricultura. Y el turismo ya sabemos cómo está. Creo que tenemos que realizar acciones en ese sentido. Y no basta con buenas acciones y con buenas intenciones, sino hay que pasar a las acciones. Y entonces estamos trabajando a ver cómo acercamos, cómo tenemos ese insumo y poder promover acercamientos para ayudar a los productores del cantón como corresponde. La información espera que sea brindada a las asociaciones de desarrollo, que a su vez la entreguen a los consejos de distritos. Y con base en eso se pueda definir acciones de apoyo. Gracias. Gracias.